Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra Este corazón que bate su parche en sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos Para recalcar que estoy viva en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros Hay fogata de amor y guía Razón de vivir mi vida A darle la bienvenida a César Trompis, amigo nuestro, embajador de Venezuela en Bolivia Y un interesado no solamente en su país, sino en la región, en todo lo que estamos viviendo Embajador, muchas gracias por estar acá Muy buenos días, Claudia, gracias por la invitación a La Razón Y saludos a todo el equipo que trabaja en esta planta periodística Que es más allá de periódico, multimedio Así es, gracias, embajador De hecho, hemos recibido su mensaje Quería mandarle un mensaje personal Lo hago ahora, muchas gracias por acordarse de nosotros Y de felicitar nuestro trabajo Gracias, César Y aprovecho a felicitar a los periodistas bolivianos en su día Así es, hemos tenido un camino difícil, ¿no? Los periodistas, sobre todo durante el tiempo de las dictaduras En aquellos años en los que no se reconocía ni siquiera un seguro para los periodistas Hoy las cosas han cambiado Y con polarización, sin polarización Con un partido político en el poder U otro, un ala u otra Lo que creo que sí hay en el país es libertad de expresión Sí la hay Problemas económicos también Pero libertad de expresión Creo que sí tenemos Es una de las cosas que quiero valorar Y finalmente la posibilidad de escuchar distintas voces En la sociedad, en los medios de comunicación Creo que ese no es uno de los males del país Sí la polarización Lo mismo que en Venezuela Embajador, para hablar de Venezuela Y de estas elecciones que se vienen Y comprender mejor lo que está sucediendo Y volver al tema de Venezuela Se ha dado usted cuenta Ya no hablamos mucho de Venezuela Cuando se andaba a la casa de papel higiénico en Caracas Ahí sí hablábamos de Venezuela Y hoy, como me lo había dicho el embajador hace ya meses Ya no hablamos de Venezuela ¿Por qué ya no estamos hablando tanto de Venezuela? Se lo voy a preguntar al embajador Primero quiero compartir con usted Un material que nos va a dar un contexto Para hablar de las futuras elecciones A ver Yo diciendo En muchas intervenciones públicas El plan de los Estados Unidos de Norteamérica Ante la pérdida de influencia en Asia Euroasia, África Es refugiarse y recolonizar nuestra América Ese es el plan básico Y entonces el tipo de liderazgo que ellos están montando Son los bolsonaros Los miléis Los duques Entre otros Están montando tipos de liderazgo de gente muy arrastrada El fascismo Para tratar de recolonizar Yo leí ese informe sobre Bolivia Tuve la oportunidad de conversar con Compañero Evo Morales La semana pasada Que visitó Con motivo de la De la reunión de movimientos sociales del ALBA Y luego en la cumbre del ALBA Nos visitó el presidente Lucho Arce Y yo estuve conversando con ellos Y diciéndoles Mis apreciaciones Con respeto Con cariño Sabiendo de este informe Que ya había salido En el sentido de que La apuesta principal Del imperio estadounidense Y de la derecha fascista boliviana Es dividir Las fuerzas populares Socialistas y revolucionarias Indo-bolivianas Dividir Enfrentar Hasta un punto Imposible De reconciliar El liderazgo Del compañero Evo Morales El liderazgo Del presidente Lucho Arce Ese es el plan Ya el plan está develado Ahora le toca Al pueblo de Bolivia A las bases campesinas A las bases obreras A las bases indígenas A las bases urbanas A las mujeres A las bartolinas Y le toca A los líderes de Bolivia No permitir Que se cumpla El pronóstico Y la profecía Del plan imperialista Que se está dirigiendo Desde la propia embajada De Estados Unidos En La paz Ahí colocaron Una encargada De negocios Nuevo Que tiene la experiencia Mundial De hacer lo que llaman Revoluciones de colores De dividir movimientos Revolucionarios En algunos lugares Del mundo Y el objetivo El objetivo Material Es el litio Pero el objetivo Político Es Acabar de raíz La revolución Democrática Cultural Que se ha levantado En Bolivia En las últimas dos décadas Así que ya queda En el liderazgo boliviano En el pueblo boliviano Reencontrarse Reunificarse Y derrotar Este plan Del imperialismo Para recolonizar Bolivia Bueno Ahí está Planteado su posición El presidente Negro Sobre blanco Vamos a hablar De las elecciones Pero no me aguanto Este aperitivo Embajador Sí El presidente Nicolás Maduro Le tiene mucho cariño A Bolivia En Venezuela Bolivia Dentro de nuestra Política Exterior Interior Tiene un alto Significado Por el hecho De que llevan El nombre De nuestro libertador Por el hecho De los afectos Que se han generado Entre nuestros pueblos Tiene algunos lados Negativos Ustedes Del Bolívar Solo porque Bolívar Lleva el nombre No, no, no Para nada No tengo muchas influencias En ese tema Yo me voy a invitar a hablar De fútbol Pero hasta las medias Son del Bolívar Con las medias De Bolívar Ahí está Con sus medias De Bolívar Estará feliz Le está yendo bien Al Bolívar Ahora Claro El equipo es bueno El equipo es bueno Pero fíjate tú Hay unos lazos históricos Reconocidos por nuestra Revolución Bolivariana Luego Luego el respaldo Grande que hizo El presidente Nicolás Maduro Al comienzo Del desarrollo Del estado Que hizo El comandante Chávez Perdón Al comienzo Del estado Plurinacional La obra social Que se construyó En conjunto Con el presidente Evo Morales En su momento Y ahora La retoma Del proceso Con el presidente Lucho Y esta lectura Que da el presidente Nicolás Maduro Con información Que bueno Circula en las redes Pero además Que tiene El propio presidente Nicolás Maduro Y que Es un llamado A poder encontrar Al movimiento popular Y evitar que los planes Imperialistas Derroten Este proceso Popular Boliviano Ya los Estados Unidos Lo ha dicho El litio Es de interés Estratégico Para su desarrollo En su competencia Por las nuevas Tecnologías El litio Es un material Muy muy importante Pero más allá Del litio Está el tema Del pueblo En el poder El pueblo En el poder No solo No solo es un enemigo Para el acceso A los recursos naturales De parte de las transnacionales Sino también Es el mensaje político A lo que eso se refiere A los otros pueblos Del mundo El gobierno El Estado Estadounidense Y la forma Y la formación De los Estados Europeos Son Estados Para mantener A las élites Para mantener A las oligarquías Y si hay Modelos exitosos Donde el pueblo Gobierna Donde el pueblo Dirige Sus estados Eso es una amenaza Para los Estados Unidos Porque es una amenaza De valores De los modelos De conducción De sociedad Por eso Que el presidente Nicolás Maduro Apunta a las dos cosas Apunta al tema Del litio Como recurso material Pero apunta Al pueblo En el poder Como el asunto Político Esencial Del tema De valores Si en el mundo Se organizan los pueblos Y conducen Sus gobiernos Y desplazan De las oligarquías Eso obliga A una revolución En la concepción De poder Y eso no lo soporta Una formación Oligopólica Como la que tiene Estados Unidos O como la que promueven Para América Latina Y el Caribe Es cierto que el presidente Maduro plantea Esos dos puntos Cuando se refiere A Bolivia Sin duda Que detrás del litio Hay intereses No solamente Norteamericanos Hay intereses Un poco De todo lado Yo creo Que somos una pieza Más En este ajedrez Tan complejo Pero lo del más Es decir Sobre La tensión Del más No sé Si Estados Unidos Realmente Tiene ese brazo Yo creo que Dentro del más Se bastan Los masistas Y bastan Con las mezquindades Ni siquiera Necesitan De Estados Unidos Yo voy a hacer Una autorreflexión Con este tema La revolución Bolivariana Lleva 25 años En el poder 25 años Y acabamos De tener Un proceso Fuerte Que lleva Dos años De investigaciones Sobre una infiltración Dentro del gobierno Que apuntó A un hecho De corrupción Grandísimo Sobre la industria Petrolera Y que estaba Y que llevó A la cárcel A uno De los dirigentes Importantes De nuestra revolución Que bueno Que resulta Que entró En hechos de corrupción Pero además Esos hechos de corrupción Estaban conectados Directamente Con los Estados Unidos Para derrotar A la revolución bolivariana La infiltración Es decir Nosotros decimos El imperialismo existe Si existe Y siempre está operando Contra los gobiernos populares Y lo hace A través De la intriga A través De De la De la división A través De la cooptación Y eso 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 es Un patrón de análisis Que tenemos que tener En el movimiento popular Siempre Es decir Donde se está sembrando Quienes están llevando a Para poder corregir Esas cosas Y para poder Poder encontrarnos En la causa principal Lo que Esa consigna Que ahorita Venezuela La ha adoptado En este rumbo Promovida por el presidente Nicolás Maduro Una vieja consigna Vietnamita Que dice Unir todo lo que pueda ser Unido Contra el enemigo Principal Es decir Poder dejar de lado Los asuntos Subalternos Y poder colocar La lucha Poder colocar El centro En el asunto Principal De batalla Política Cuando llegue El vocero Me dice Vamos a hablar De Bueno De política De economía También Porque vivimos De De ir al mercado De pagar el colegio De pagar el transporte Vivimos de eso Pero como bolivianas Y bolivianos Tenemos que decir Que sin política Ni seríamos bolivianos Vivimos muchísimo De la política En la paz Ni que decir Entonces obviamente Vamos a hablar De política De este momento En todo el país Y creo que América Latina También tiene una beta Corre la política Por nuestra sangre Acabo de hablar Con el embajador De Venezuela No muy largo De Bolivia De últimas declaraciones Del presidente Maduro Que dice Que ha hablado Con Evo Morales Que ha hablado Con Luis Arce Cree que Detrás de esto Hasta habría Una mano Del imperio Norteamericano O que le vendría Bien la ruptura Del MAS Y yo le decía Al embajador Creo que Los masistas No necesitan Del imperio Norteamericano Para pelearse Creo que Solitos Se dan abasto Están haciendo Los deberes solos Sí Arcistas Y evistas Para Está en la historia Claudia Para decepción De un gran pedazo Que ha votado Por el MAS Está en la historia Del país El no haber Sabido Adecuadamente Valorar Profundizar Y trabajar Para que los procesos Sociales Y populares De reivindicaciones De expansión De derechos Etcétera Puedan sostenerse Como alternativas Político-democráticas Es fundamental Primero saber Cuáles son Las reglas De este país En términos Democráticos Y las reglas Son Tiempos limitados Para el ejercicio Del poder Una cantidad De reelecciones También Limitada Entonces ¿Cómo se sostienen Y se preservan Los procesos Políticos? ¿Cuándo te sabes Adecuar A las reglas Que tienes En respeto A la institucionalidad A la constitución Política Y juegas ahí Y se juega ahí Con propuestas No se juega Con chicanerías Esta es Una de las Grandes Diferencias Mientras El país Afuera En la calle Espera Respuestas Claudia En la política En la política Estamos viendo Insultos Adjetivos Van sembrando Odio Y vergüenza ¿De los dos lados Vocero? De todos De todo el espectro Político De todo el espectro Político Van sembrando Odio Y vergüenza ¿Qué significa Sembrar vergüenza? Te tienen que señalar Algo para que cargues Con una culpa real O no El resto Del tiempo Avasallan Las dignidades Entonces Tratan de hacer Peores personas A aquellos que están En la En la política Para que a partir De eso Ya no Ya tomen Una decisión ¿De qué? De silencio Silenciarse hoy día Significa arrepentirse De haber hablado De haber dicho Algo De haber expresado Un pensamiento Entonces Termina La persona O el actor Que ingresa A la política Señalando Y diciendo ¿Para qué mencioné? ¿Para qué hablé? ¿Para qué dije aquello? Porque ya el sistema Se ha encargado De tratar De avergonzarte O más bien Uno se convierte En un archienemigo Porque se ha sentido Herido Porque se ha sentido O se vuelve Uno de ellos Lastimado De la dignidad O se vuelve Uno de ellos Y yo creo que Estos son los males De la política ¿Cómo llegaremos Al 2025? Con dos fuerzas Con una oposición Que seguirá siendo fragmentada Hemos publicado Ayer Un par de datos Provenientes De CELAC Que tiene encuestas Con universos amplios De hecho Lo podríamos compartir Ahora ¿Están listos? A ver un par de cuadros Sobre la oposición Las oposiciones Dirigente más capacitado Para derrotar Al Maza Ahí está Estará contento Manfred Reyes Villa 14.8 Al lado de Carlos Mesa 9.4 Fernando Camacho 6.6 Vicente Cuellar 4.3 Un empresario Independiente Ese es El lugar Para mi ley Lo que se ha Conceptualizado Como mi ley Pero hay otro dato Más sobre Un porcentaje Más amplio Tenemos el otro Cuadrito Por favor ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? No lo tienen Enseguida Hay un Y de hecho Lo hemos reflejado En nuestra edición Pese a El lío enorme Que hay dentro Del movimiento Al socialismo Hay un gran Porcentaje De bolivianos Que cree Que no se va A poder Derrotar Al Maza Realmente Es una paradoja Política Se están Destrozando En el Maza Pero En las encuestas Sigue saliendo Con un porcentaje Altísimo De bolivianas Y bolivianos Que creen Que es muy difícil Derrotar Al movimiento Al socialismo Ya está A ver Veamos Ahí está Sobre La oposición En relación En relación A la oposición Usted considera Que no va A lograr Unificarse Para las elecciones Generales El 60% Dice que no va A lograr Y va a lograr Unificarse Para las elecciones Generales Y hay otro Porcentaje De personas Que creen Que va a ser Muy difícil Derrotar Al movimiento Al socialismo Habrá que aprovechar Eso como movimiento Al socialismo O lo tendrán Que aprovechar Irán separados Como se imagina Jorge Ya le pregunto No al vocero Le pregunto Al analista Político ¿Se acuerda De cuando era Analista político? ¿Cómo van a llegar? Lo vivo Todos los días Sigo escribiendo Y además Sigo escribiendo Y analizando No es lo mismo Sin embargo Porque usted Tiene una función Pública Sin duda Sin duda Claudia Lo primero El 14% De Reyes Villa No es ese Un porcentaje Auspicioso Estadísticamente La persona Que tiene Por debajo De 17% Casi no existe Pero así empezó Mileia Sin existir Y ganó elecciones Pero Mileia Era un desconocido Que su única Presencia estaba Reducida A ser panelista En los medios De televisión El señor Reyes Villa Lleva dos elecciones Presidenciales Y 30 años De vida política En el país Hay una diferencia Allí Pero Es lo que Pero volvió Y creo que tiene Tiene un buen apoyo En Cochabamba No tengo datos En este momento Tiene un buen Las encuestas señalan Que tiene un buen Un buen apoyo En el área urbana De De Cochabamba Por supuesto Que resuelve Los temas De Cochabamba A raíz De pésimas Gestiones Anteriores De De alcaldes Pero ya cuando Hay que proyectar Eso al país El país No es una alcaldía No son obras En el país Lo que fundamentalmente Hay que trabajar Son Los procesos Sociopolíticos De una sociedad Muy diversa Con complejidades Económicas Complejidades Culturales Complejidades Regionales Etcétera Y sobre eso No ha dicho Hasta el día de hoy Por lo menos No ha dicho nada Que verdaderamente Sea importante Alguien le preguntó Un día y dijo ¿Qué haría con el modelo Económico? Yo lo cambiaría Dijo Yo lo cambiaría Porque Bolivia Tiene mucho potencial Etcétera Pero eso no es nada Una pregunta ¿Cómo reduciría El déficit fiscal? ¿Cómo reduciría El déficit fiscal? Sin que intente Acudir siempre A la misma respuesta De toda la vida De decir que el Estado Nacional Es supernumerario Y hay que reducir Trabajadores Porque ahí las cifras Claudia son Cuatrocientos Algo más de Cuatrocientos Treinta mil Ítems Que tiene el Estado Nacional Tienes profesores Médicos Enfermeras Personal sanitario Policías Fuerzas armadas Ahí tienes Algo Cercano A los Trescientos Ochenta mil Va Despediría Él Profesores Despediría Médicos Despediría Enfermeras Policías Tal vez Militares Hay que tener Una mirada Mucho más Profunda Y aterrizada Pero en Bolivia Si hay Desde hace un Tiempo Claudia Un ejercicio De superficialidad En lo que Significa La tensión Primero La consideración El comentario Y después La tensión De los problemas Más sensibles Que tenemos Los bolivianos Eso explica El atraso También Porque Hay gente Que cree Que todo funciona Con sentido Común Sentido Común Te sirve Para no cruzar Un semáforo En rojo Pero el estado Ya necesita Un estudio Y una comprensión Mucho más Detallada ¿Para qué? Para poder ser Como otros Como otros estados Ahora Tú Tú preguntas Cómo llegamos El próximo año Así como Están Generándose Las cosas Lo verdaderamente Importante El próximo año Lo primero Es que hayan Elecciones nacionales Mira lo que te digo Elecciones nacionales Judiciales Ni hablar Tienen que haber Elecciones judiciales Primarias Ni hablar Tienen que haber Elecciones primarias Tiene que haber Tiene que haber El proceso nacional Electoral Tienen que haber Elecciones departamentales Elecciones departamentales Pero ¿Por qué te digo esto? Porque los actores políticos Han colocado Al Tribunal Supremo Electoral Como el centro De su De su crítica Y de sus acciones Que pueden terminar Violentando la democracia Número uno Número dos Han escogido También Que la misma Fuerza De crítica Y de interpelación Y de destrucción Vaya hacia El órgano judicial Hacia el tribunal Constitucional ¿Ha habido injerencia Del mundo judicial En el tribunal Supremo electoral Con estas últimas Disposiciones Para el Para el analista Jorge Rista? Lo que hay Es un momento De baja calidad Democrática Y cuando la baja calidad Democrática Se expresa Como lo estamos Viendo Pues se entrecruzan Ya las interferencias Entre unos poderes Y los otros Y los actores A esto voy Y los actores Políticos Encuentran La necesidad De atacar A A la distinta Institucionalidad Órganos de poder En estos casos No es que haya O no Existido Interferencia Lo que sucede Es que hoy La estructura Toda la arquitectura Jurídica Normativa De nuestro país Permite hacer aquello El concepto De diseño Que se tuvo En Cuando se Va Refundando El Estado Ha ido Permitiendo La construcción De unas figuras Que hoy en día Tienen injerencia Que pueden terminar Teniendo una injerencia Sobre lo político Sobre otros poderes Entonces ¿Qué es lo que el país Necesita hacer En esos casos? Reformar Esto que estamos viendo Porque lo que no Puede hacer un país Eso sí Es caminar Hacia un gobierno De los jueces Porque la representatividad Está en otro lado No está No está En En los tribunales En las magistraturas En las fiscalías Etcétera Esto Hay que Hay que repensarlo Y hay que tener Una mirada nueva El próximo año Yo lo he escrito Y lo he señalado mucho Es muy importante Que también Entre otras cosas No es lo único Entre otras cosas El debate político Electoral Puede hacer un planteamiento Al boliviano A la boliviana De cómo se puede Reformar el Estado De forma tal De que tengamos Unas instituciones No contaminadas Por la ansiedad Política De los actores Estamos aquí también Para hablar De una encuesta De CELAC Yo agradezco Como siempre A mis amigos De CELAC Que nos permiten Difundir su material Difundir sus productos Tenemos contacto Con varios investigadores Por eso Le doy la bienvenida A Alfredo Serrano Que está con nosotros Vía Zoom Porque entiendo Que él está En este momento En Buenos Aires Director ejecutivo De CELAC Gracias Alfredo Por estar con nosotros ¿Todo bien? ¿Qué tal la calidad Del sonido? ¿Me escuchas bien Alfredo? Hola Claudia Muy buenos días Tardes A la hora que nos escuchen Y sí Estoy en Buenos Aires Con mucho 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 frío Así que Pero siempre Con ganas De hablar Con Bolivia Y eso Que todavía No ha llegado El invierno Invierno A Buenos Aires Pero así Está cambiando El clima El cambio climático No es un cuento Alfredo Serrano Es director De este Centro Estratégico Latinoamericano De Geopolítica CELAC Tenemos también Un invitado Acá en nuestros estudios Alfredo Quiero darle La bienvenida Una vez más A Carlos Saavedra Analista político Que nos va a ayudar A interpretar Estos resultados De la encuesta Carlos Gracias por estar Acá con nosotros En esta montaña Claudia Es un placer Estar con ustedes Siempre Un saludo A Alfredo Muy bien Alfredo Carlos Vamos con la encuesta He dividido Los resultados En unos cuatro bloques Para que esto Nos permita Reaccionar Interpretar A lo que Dejan Estos datos Estamos hablando De una encuesta Con una Muestra Interesante Estamos hablando De dos mil Encuestas En los nueve Departamentos De nuestro país La selección De entrevistados Se controló Mediante cuotas De género Edad Y nivel Socioeconómico Es un estudio Cuantitativo Realizado a través De entrevistas Personales En hogares Lo que Le da Otro Contexto A los intercambios Con las Y los Entrevistados La población Objetivo Personas mayores De dieciocho años En todo el territorio Nacional Que estén Habilitadas Para votar Desde su lugar De residencia Que más le digo Que Se ha hecho Un control De calidad Que como siempre Hay un margen De error Que la fecha De trabajo Este margen De error Lo voy a plantear También Más menos 0.9% Más menos 2.2% Dependiendo De la dispersión De la distribución Con un intervalo De confianza Del 95% Este trabajo Se ha realizado Entre el 11 de abril Y el 11 de mayo De este año Es una encuesta De SELAC A lo que vinimos Vamos al primer cuadro Por favor Al primer resultado Tenemos Estos gráficos Que son muy claros Mire La opinión Sobre La clase política Boliviana En general La clase política Boliviana Vive en su propia Burbuja Y está muy alejada De los problemas De la gente normal 74.9% Casi 75% Que tiene esta idea Que tiene esta percepción Primer dato Segundo dato Vamos a las opiniones Sobre la oposición La oposición Política Por supuesto Al actual Gobierno De Luis Arce En relación A la oposición Esta no va a lograr Unificarse Para las elecciones Generales Del 2025 El 60.2% Cree que no habrá Esta unificación Y el 27.9% Que si va a lograr Unificarse Para las elecciones Generales Del 2025 Segundo cuadro Y me voy al tercero Para este primer bloque Para luego ceder la palabra Tercer bloque Cierra con este cuadro También sobre la oposición Cuando la oposición Pierde elecciones No reconoce su derrota Y está dispuesta A generar violencia 62.3% Está de acuerdo Con esta idea Y el 29.7% Cree que cuando la oposición Pierde elecciones Reconoce el resultado Y si respeta La institucionalidad Haré un puntito Y aparte Para que nos digan Un poquito Cómo sienten esto Voy a comenzar Con Carlos Que está del otro lado De la encuesta Alfredo La conoce muy bien Ha sido parte de Carlos ¿Cómo recibes Estos primeros datos Estos primeros resultados Con sorpresa? Creo que hay patrones Que se van marcando Ya en la estadística Y van datos Que se van consolidando En distintos estudios De opinión Creo que aquí Se van marcando Por ejemplo Un dato que Ya es recurrente Y que prácticamente Se está posicionando Este divorcio Que existe Entre la calle Entre la gente Entre la población Y la clase política ¿No? Esta burbuja Cada vez más Parecida Más impenetrable De cuáles son Los problemas De la gente Y cuáles Los temas A los cuales Le dedican atención Los políticos Está clarísima Hoy La sociedad boliviana Tiene una clase política Absolutamente Divorciada De sus problemas Cotidianos ¿No? Y está inmiscuida En sus peleas políticas Que poco tienen que ver Con los intereses De la gente Eso me llama la atención Me hace muchísimo sentido Ese dato Porque es lo que Más o menos Uno percibe ¿No? Mientras la política Está acá La gente está acá ¿No? Un total divorcio Y creo que Ese no es un dato menor Y es muy interesante Para analizar El contexto De la política Y sobre la oposición El hecho De que reconozcan O no reconozcan Los resultados Creo que eso También está posicionado ¿No? Y ese es otro dato Que es poderoso ¿No? Porque Si la oposición pierde Estaría claro Que no va a reconocer Su derrota Y yo te diría Que ese es un patrón De la geopolítica Regional ¿No? Fíjate el caso Bolsonaro en Brasil No reconoció Su derrota Trump No reconoció El guión del fraude Parece que se ha hecho Cada vez más común ¿No? El guión del fraude Es una práctica De la cotidianidad política ¿No? Se está convirtiendo En parte del discurso De no reconocer En las reglas democráticas Quién puede ganar Como no tengo argumento Lo que tengo que hacer Es destruir La otredad política Y eso es preocupante Y eso Te decía Pasa en la región Pero pasa acá también Yo siento Y tengo temor En una institucionalidad Democrática Debilitada Que en la próxima elección No se quiera reconocer Al ganador En las urnas Así es Y luego hablaremos De esto De la crisis De las instituciones En nuestro país Lo hemos repetido Acá en varias mesas De análisis Alfredo Cuidar el órgano Electoral Cuidar al árbitro Porque tenemos Muchos sectores De las instituciones Que están en riesgo Comenzando por la asamblea Ni qué decir De la justicia La crisis De los partidos políticos Pero bueno Antes de irme Por las ramas Alfredo Cuando miras Estos resultados Te sorprenden En algo Y tienes además La mirada comparativa Con otros países De la región Bueno Me gustaría primero Claudia Si me lo permites Hacer una pequeña nota Aquí de página De que Bueno Cada vez que uno saca Una encuesta Siempre es Sometido a escrutinio Y a crítica Y es lo correcto Lo único que a mí Me pone muy feliz Cuando las críticas Van en base A mi sesgo ideológico Y no a los detalles técnicos Estadísticos De una encuesta Entonces Cuando me quedo satisfecho O sea Cuando hay un ataque Ideológico Y no hay una discusión Seria De rigor De robustez Estadística Y de detalles técnicos Cuando dice Uy Hemos dado Un paso agigantado En que hemos hecho Muy bien las cosas Porque evidentemente Todos y todas Tenemos nuestros sesgos Ideológicos Lo cual no significa Que uno interprete Ni trabaje La encuesta Desde esa perspectiva Y un ejemplo Una de las láminas Que vamos a pasar Más adelante Es que la sociedad boliviana Como tantas otras En América Latina Cada día Cree más En las penas duras Frente a los delincuentes Para abordar Y terminar Con la inseguridad Con lo cual Yo no estaría Tan de acuerdo Ideológicamente Pero la encuesta Me está diciendo Lo contrario Es decir Que la sociedad boliviana Se ha buquelizado En relación A este asunto Tan delicado Y tan difícil Para el progresismo Y para la izquierda Latinoamericana Respecto a los datos Que mostrabas Comparto absolutamente Con Carlos Lo que decías Uno es que Nosotros tenemos La ventaja De hacer encuestas Cada seis meses Para Bolivia Y el dato De que la ciudadanía No cree Que la oposición Sepa aceptar los resultados En caso de derrota Es un dato Constante Y sobre ese valor Durante mucho tiempo Probablemente Desde que se da El golpe de estado En Bolivia El desconocimiento De los resultados Del orden democrático Que además No es caso Solo de Bolivia Es a nivel regional Como bien decía Carlos Con el ejemplo Además que tenemos De Donald Trump De que su base Social y electoral Desconocen el resultado Y eso es también Porque estamos En una época En la cual Es cada vez Más común Dos aspectos Uno Cada vez se cree Menos en la democracia Por lo tanto Se cuestiona De mil maneras Esto lo dice Latinobarómetro La POP Y nuestras propias encuestas Y por lo tanto Es muy fácil dudar Del resultado electoral Porque de fondo Lo que se está dudando Es de la democracia Y sus reglas Y lo siguiente Y es que Hay algo Que el otro día Escuchaba un experto En inteligencia artificial Y decía Que estamos construyendo Mentes Que primero Desconfías Y le tienes que demostrar Que algo es verdad A diferencia De lo que quizás Uno presupone Que algo es verdad Hasta que te demuestren Lo contrario Y hoy en día Gracias O desgraciadamente Cualquiera sabe En base a cómo Dudamos casi De todo lo que nos llega Tenemos una duda Entonces es probable Que la oposición Con sus actos En Bolivia Ha dado prueba Feaciente De que no creen En los resultados Y le sumo lo siguiente Que va un poco En relación con esto Si hay una crisis De representatividad fuerte A nivel global También en América Latina También en Bolivia La gente tiene dudas Que la clase política Esté pensando En cómo piensan En su día a día En el barrio En la calle En sus preocupaciones Esto no significa Que no crean En la política Yo creo que ahí No es cierto No creen En cierta clase política Es distinto Es distinto La gente en la calle Está politizada Si tú le preguntas A la gente en la calle Que piensas Sobre el salario Sobre el ingreso Sobre la salud Sobre la oposición Sobre Estados Unidos Sobre cualquier tema Tiene posiciones ideológica Si política Por eso digo No hay que confundir El descreimiento En la clase política En general Con el descreimiento En la política Y digo esto Un poco Pensando en André Manuel López Obrador En sus mañaneras En sus conferencias De tres horas Cada día Que él siempre dice Que hay que defender El arte noble Que es la política O sea No hay que regalarle El campo De lo que hoy en día Se dice mucho De la antipolítica Porque cuidado Cuando llega la antipolítica Como centralidad Llegan los miléis de turno Es decir El ultrafascismo Por lo tanto Hay que tener mucho cuidado En el descreimiento De la clase política Que algo mal está haciendo Con el descreer De las ideas Y de la política Porque insisto Yo le pregunto a mi mamá Que no tiene nada que ver Con la clase política Y tiene sus posiciones Y seguramente Toda la gente Que nos está escuchando Y sus familiares En una conversación También tienen posiciones políticas Así es No, absolutamente Yo le pregunto a mi mamá Y me da clases de política Y los jóvenes también Notita a pie de página Los jóvenes Que están siempre En la categoría De los chicos Ligados al teléfono Y no saben nada de política ¿Cómo se explican entonces Todas estas manifestaciones Defendiendo los derechos De los palestinos De Palestina Que está tan lejos Y estamos viendo Estas protestas En universidades francesas Alemanas Norteamericanas Latinoamericanas Estamos ahí Pero sin duda Hay un desmadre Para ir a este concepto A esta concepción mexicana Un desmadre mundial Que claro Se nos está moviendo El piso Vamos a los siguientes cuadros A ver Para seguir revisando Los datos Los resultados De esta encuesta Vamos a los actores sociales Miren Engancha Engancha muy bien Con lo que acabamos De mencionar Dice el Siguiente gráfico ¿Cómo están En la gente En las y los encuestados La imagen De actores sociales Como el poder judicial? Si lo tenemos Vamos a ver Que hay una imagen Negativa Del 70.5% Del poder judicial Chocolate por la noticia Diría yo Tiene muy mala prensa Pero además Muy mala imagen Fuera de la prensa El poder judicial Es una tarea pendiente Positiva 19.8% Y no sabe No responde 9.3% Vámonos A un siguiente gráfico También dentro De la imagen De estos actores Sociales Para ver Cómo queda La asamblea legislativa 65.1% Negativa Ojo Hay una imagen Negativa De la asamblea legislativa Con sus oficialismos En plural Con sus oposiciones En plural Positiva 23.9% Y el resto No sabe 11% Me quedo acá Con la imagen Para hablar De la crisis De las instituciones También Dentro de esta mala nota No está En estos datos Pero hemos tenido Otras encuestas Que hablan De una imagen Negativa No solamente Del poder judicial De la asamblea legislativa También De la policía También De los medios De comunicación También De la iglesia Hay una crisis De las instituciones ¿No? Un poquito para poner En una sola bolsa Todo esto Bueno Hay un patrón También que se repite Acá ¿No? Es el descrédito De la institucionalidad En términos Generales ¿No? Es más Yo no sé Si hay hoy Una institución Que tenga Un percentil positivo Si tenga un nivel De aprobación Mayor Que el negativo Yo dudaría De eso Creo que no hay Tú lo dijiste bien Claudia Hoy hay un sentimiento De crisis De la institucionalidad Muy profundo ¿Por qué será? Porque nos han dado Razones para dejar De creer En la institucionalidad Que no es lo mejor Por favor Porque cuando dejamos De creer En la institucionalidad Vienen esta especie De experimentos Mesiánicos Que quieren barrer Con toda la institucionalidad ¿No? Que se disfrazan De libertad Pero que en el fondo Son extremadamente Autoritarios Y cuasi fascistas ¿No? Por eso nosotros Tenemos que Cuidar ¿No? La clase política Quienes dirigen Las instituciones Tienen la responsabilidad De robustecer La institucionalidad Cuando se desarma La institucionalidad Cualquier tipo De experimento político Tiene un campo fértil Para poder ingresar Y generar Una lógica autoritaria Que barra Con absolutamente todo Hoy queremos hablar Con el viceministro De Sarna y Marraqueta De cómo Hacemos para Comprar libres En el Rodríguez De hacer alcanzar Nuestro salario De poder completar Nuestras principales Necesidades Y en lo posible Las otras Que no son tan principales Pero queremos también Para vivir bien Viceministro Comenzamos con Derechos reales Que es una de las Principales Preocupaciones Que tenemos ¿Por qué? Porque Salvo Aquellos que reciben Herencias Salvo aquellos que ya Nacieron con plata Las y los bolivianos Hacemos nuestro Departamento Compramos nuestro Departamento Hacemos nuestra casita Compramos nuestra tierra Con mucho Sacrificio Y las herencias En verdad Son apenas Una base De lo que han Podido juntar Con trabajo Nuestros padres Nuestros abuelos Entonces ¿Cómo no vamos A cuidar Lo que Han hecho Sus abuelos Abuelas Sus papás Lo que usted Y yo hemos hecho Con nuestro trabajo Es muy sensible Tocar los bienes Inmuebles Y ayer El presidente Luis Arce Después de Debates Pero sobre todo De amenazas De movilizaciones Decidió abrogar El decreto supremo 51 43 De derechos Reales En respuesta A una serie De amenazas De movilizaciones De anuncios De movilizaciones Lo dijo El propio Presidente Arce Que hay ciertos grupos Que podrían Haber manipulado La información Que hay intereses Que buscan Que no se Modernice El sistema De derechos Reales Al mismo tiempo Sabemos Que derechos Reales Es un Bloque Muy difícil Muy difícil Porque cuando hay Que tramitar Algún requisito Cuando hay que Poner a nombre De alguien Un inmueble Siempre falta No es fácil No circula Fácilmente La información Las gestiones Qué complicado Derechos reales Y este retroceso Del presidente Ni siquiera le pido Una evaluación Política Se la voy a pedir Después Sino Lo que está En medio Lo que se Propuso Cuáles son Las principales Críticas Y si tienen O si tenían Asidero o no Porque ya hemos Retrocedido Viceministro Claudia Bueno primero Sí reconocer Que el papillo Es un personaje Paseño Que representa Nuestra cultura Y lo hace Una calidad De primera Ha aportado mucho Es verdad Sí En todas las canciones Que él interpreta Hay un contenido De la realidad Sociocultural De nuestro país Especialmente De la región Occidental Y sus crónicas También hemos publicado Varias crónicas Acá en En La Razón Y tienen un valor También Literario Un valor periodístico Nos está pintando A lo largo De todo este tiempo Manuel Monroy Chazarreta Nos está cantando Y nos está cantando También Y bueno Algo que tú decías En nuestro país Tenemos Los sordos del alma Yo diría Sordos y ciegos Del alma Que como había También una imagen Que pasabas Donde había un vehículo Que estaba aplastando Una señalización Para imponer un orden Tenemos De esos No solamente vehículos Sino personas Que pisan Que aplastan Que quieren imponer Un orden Que debemos cambiar Esas señalizaciones Que nos están orientando Por un mejor camino Y nos están Además ordenando No solamente Siento que se da En la vía Vehicular En la vida Peatonal Sino también En el diseño Institucional Así es En la estructura Normativa Que tenemos En el país Entonces hay Sordos y ciegos Que al igual Que ese vehículo Van a aplastar Una señalización Para imponer Un orden De acuerdo A los intereses Y a las medidas Que tienen Un desorden Un desorden Y siento Y así Este preámbulo Claudia Para entrar A este tema De derechos Reales Que al igual Que esa señalización Este decreto Supremo Te daba Esa orientación De ordenarnos De señalizarnos Cuál era El camino Por el que Teníamos que seguir Para poner Un alto A un desorden Que estamos Viviendo actualmente En el diseño Institucional De derechos Reales Todo diseño Tiene que ir En línea En respeto A la constitución Esta mañana En un canal Colega Escuché a Paul Coca Que es un analista Al que invitamos También acá Algunas veces Y él decía Esta norma Es anticonstitucional Por donde se la vea Es verdad Y si no ¿Qué es lo que garantiza Su constitucionalidad? Bueno Primero Que la constitución Te garantiza El derecho A la propiedad Que tú la puedes adquirir Como decías A través de la herencia A través de tu trabajo De toda la vida Aosas Y compras Un terreno Un departamento Una casa Por la posesión Por algún mecanismo legal Que te permita Tener derecho A la propiedad De un bien inmueble O de un mueble De un vehículo Pero la norma Te señala La constitución Te garantiza Ese derecho A la propiedad privada Es decir Todos los bolivianos Tenemos derecho A la propiedad privada O sea Ya sea a través De una compra directa De una compra A través de un crédito De una herencia De una posesión No sé Tienes el derecho A la propiedad privada Eso Es innegable Y este decreto supremo No afecta ese derecho Por lo tanto Garantizamos Que el derecho A la propiedad Está establecido En la constitución Y el decreto supremo No toca ese tema Segundo La norma Te dice Que tienes que Registrar Ese tu derecho Propietario Que tienes Es decir Si tú te has Comprado un vehículo Tiene que estar Registrado En el RUA El registro único De automotores Estás registrado En las alcaldías Para que pagues Tu impuesto Automotor Cada año Lo propio Ocurre Con los bienes Inmuebles Tú has comprado Has heredado Eso no sé Tienes derecho A la propiedad privada Pero tienes que Registrarlo También con fines De seguridad Con fines Tributarios Y el documento De derechos reales Hasta hoy Es el que realmente Le da validez ¿Verdad? Claro Porque tú tienes Has heredado O has comprado Un terreno Una casa Un departamento Tienes que Registrarlo En derechos reales ¿No? Ahí te otorgan Un certificado Que tú tienes Una casa Un inmueble El famoso folio real Donde está la superficie La ubicación Si está grabado Etcétera Ese es tú Es como El carné de identidad De tu casa Porque ahí está El certificado Que avala Que tú has registrado Al igual que cuando nacemos Nos registran Y que los papeles Están en orden Además Exactamente Que esa debería Por eso te decía Es un tema De Sí De publicidad Porque estás registrando Ante una entidad pública Así cuando nacemos Nos registramos Ante una entidad pública Que es el Ceresi Cuando nos casamos También Cuando nos morimos Etcétera Es decir Todo es público Los registros Siempre son públicos Derechos reales Es público Tú registras Los bienes y muebles Que tienes En ese registro Público De derechos reales Por lo tanto No hay nada secreto Cuando dicen Ah El gobierno Quiere acceder A nuestra información Nos quiere espiar Eso es Anticonstitucional Inconstitucional Ilegal Falso Porque derechos reales Es un registro público Claro El Ceresi Es un registro público El Cegip Es un Todo es público Claro Y de hecho Una de las funciones Entiendo Vice Ministro Del Estado Es cabalmente Tener Un mapa completo De la información Que no es lo mismo Que un control El Estado Sabe ¿Cuándo he nacido? ¿Dónde he nacido? ¿Cuántos años tengo? ¿Si he estudiado? ¿No he estudiado? ¿Dónde vivo? ¿Si tengo inmuebles? Al punto que cuando hay Algún conflicto legal Uno ataca A las cuentas bancarias A los inmuebles Esto quiere decir Que ya se tiene Conocimiento Y poder Sobre eso ¿No es cierto? Siempre ha sido así Y en otros países También es así Incluso mucho más avanzados Que el nuestro Si ya El tema bancario Si es un tema Privado ¿No? Porque todo el sistema Financiero Es privado Pero se pueden Congelar cuentas Se pueden A través de un orden judicial Exactamente No es que cualquier vecino Pide el congelamiento De cuentas Y el mundo judicial Que es Si no el Estado Exactamente Entonces Todo es público Es falso Por ahí Claudia Lo que mencionan Estos analistas Estos políticos De que este decreto Por donde lo veas Es inconstitucional Quisiera que nos digan ¿Cuál artículo Es inconstitucional? Porque si tú tienes Una mirada técnica Legal Vayamos a discutir Técnica y legalmente Porque estás hablando De la constitución ¿Qué artículo De este decreto supremo Es inconstitucional? ¿Qué artículo De este decreto supremo Vulnera tu derecho A la propiedad? ¿Qué es lo que realmente Cambia De la situación actual En este decreto? ¿Es la traducción Al mundo digital? ¿Es la participación De AGETIC Como una instancia Que va a digitalizar Toda esta información? ¿Es eso lo que ha causado El conflicto? ¿Viceministro? Del contenido El objeto Y el alcance De este decreto supremo Que no vulnera Y por eso te decía Quisiéramos Debatir con los que dicen Que es inconstitucional Artículo por artículo No vulnera La constitución No vulnera La ley 025 Que es el otro argumento Que puso Por ejemplo Alarcón ¿No? Porque la ley 025 El legislador De comunidad ciudadana Exactamente ¿Cuál fue su argumento? ¿Cuál fue el argumento? Que decía Que es también inconstitucional Porque vulnera La ley 025 Que es del órgano judicial Que establece En una disposición séptima Que El registro De derechos Reales Y las notarías Van a cambiar De situación jurídica A través de una ley Y no a través De un decreto Evidentemente Derechos Reales Por ejemplo Ya cambió Su situación jurídica A partir De la ley 483 En el marco De lo que establece Esta ley La ley 025 Cambió Su situación jurídica Porque antes Dependía Del órgano judicial Ahora depende Del DIRNOPLU Y el DIRNOPLU Del Ministerio de Justicia En cambio Derechos Reales Mantiene Su situación jurídica Depende Del Consejo De la Magistratura Y el Consejo De la Magistratura Del órgano judicial Porque solamente Claudia Una ley Puede modificar Esa situación jurídica De derechos reales Decía que Como es necesario El pan La marraqueta La sarnita Nuestra De cada día Necesitamos El alimento Para el alma Que es Cultura En el sentido Más amplio De la palabra La producción Artística Que es El banquete Que se da Una sociedad Por eso Hemos vuelto A invitar A David Aruquipa Jefe nacional De gestión Cultural De la Fundación Cultural Del Banco Central De Bolivia Más largo Como diría El papirrique Chupete de víbora Pero Es un representante De la Fundación Cultural Del Banco Central Gracias David Por estar Con nosotros Y doy la bienvenida También A Alan Galvez Alan Dino Músico Cantante De rap Que nos va A traer Un poquito De buena vibra Cuando uno escucha Una nota musical Ya le cambia El espíritu Hablamos Del Día Internacional De los Museos Pero En mi pueblo Le decimos La Larga Noche De los Museos Y en otros pueblos Tiene otros nombres Eso me explicaba David Así es Sí, es muy importante Claudia Qué lindo Que abramos el espacio Para discutir Sobre la importancia De los museos En nuestro país Y en el mundo Porque es un articulador Justamente De estos repositorios Que tienen Nuestro patrimonio cultural Nuestra esencia cultural Y es por ello Que desde 1970 Por la UNESCO Y la ICOM Que es la Internacional De los Museos A nivel mundial Pues se ha definido Que cada 18 de mayo Sea el Día Internacional De los Museos Justamente Donde celebremos Y le demos Un elemento central De discusión Al mundo De los museos Este año Está enfocado A la investigación Y a la educación Cómo los museos Son estos espacios De investigación Y también generando Metodologías Pedagógicas De enseñanza De aprendizaje Y de una construcción Continua ¿No? De educación Entre todos y todas Por eso es que Todos los años Celebrando Y bien lo dices En nuestro pueblo Aquí en En la ciudad En la ciudad De La Paz La larga noche De museos Es ya Histórica Es parte De nosotros Pero el Ministerio De Culturas Viendo El Día Internacional De los Museos A nivel ya nacional Como es su rol Pues ha planteado El Día Del Patrimonio Cultural El 18 de mayo Que se articula Con todas las agendas Locales ¿No? De que tiene Cada departamento Es por eso Que en La Paz También todos Nuestros museos Se conectan Con el Día Internacional De los museos A través De El Día Del Patrimonio Cultural Como se ha denominado El 18 de mayo Y con ello Pues articulado A toda una agenda Cultural Que este sábado Pues seremos Protagonistas Voy a retroceder A Esta Decisión De Declarar Un Día Internacional De los museos Intuyo David Intuyo Alan Que Se ha hecho esto Porque Hemos entrado En estas últimas décadas En Un Museo Que ya no es habitado Yo creo que antes Cuando se visitaba Una gran capital Una gran ciudad O no gran ciudad Uno dice He visitado París Y fui a Louvre He visitado Una pequeña ciudad Y hay un museo Pero en las últimas décadas Esto ha cambiado Los museos Se han vaciado Porque Creo Yo Que los museos No han sabido Adaptarse A los movimientos De las sociedades A las necesidades Hoy Algunos O muchos Irán a los museos Pero hay una cantidad Enorme De turistas De visitantes De locales Que cualquier cosa Menos entrar a un museo Porque voy a entrar A un espacio Frío Vacío Sin atención Y creo que Hemos vivido En el mundo En estas últimas décadas También Una crisis del museo Tal como lo hemos Concebido En su momento Y por eso Desde hace un tiempo Ya Que estamos tratando De darle Otro concepto Otra definición Otra cara Otra experiencia De lo que es un museo No es entrar Y mirar Donde se sentaba Simón Bolívar Donde dormía Simón Bolívar El acta En su foto En su réplica No Creo que tenemos Que entrar En otra dimensión Sobre todo Para los jóvenes ¿Qué dices, Alan? Sí, yo creo que Es muy interesante Lo que plantea El Centro de la Revolución Cultural Es el segundo Tercer año Que yo estoy Compartiendo con ellos Que ha sido convocado Y el museo Sale a las calles El museo Abre sus puertas De hecho Se burlaban En un inicio Decían ¿Cuál larga noche De los museos? Es la noche De los anticuchos Y es bueno Que así sea Pero claro Es parte De nuestra historia Porque es parte La experiencia De comer el anticucho De entrar al museo De salir De escuchar música Es una experiencia En sí Exacto Y justamente Las personas Que no tienen El privilegio A veces De entrar a un museo De conocer Sobre qué es La experiencia Dentro de un museo El protocolo Y demás Ahora En este tipo De situaciones Van a tener El privilegio De que El museo Va a salir De su zona de confort Y justamente Va a mostrar Todo, todo Lo que sea En cuanto a artesanía En cuanto a fotografía En cuanto a música Para el transeúnte Y qué mejor hacerlo Con estas manifestaciones culturales Bien callejeras Que es la comida harta y barata La bebida caliente Que nos caracteriza Harto En la cultura paseña Y pues Creo que es una experiencia Inolvidable Para mucha gente Incluso del exterior Llegar a una ciudad Del altiplano Y que se encuentre Con este tipo De manifestaciones Se les queda grabado En la memoria Así Para siempre Yo le digo Bienvenida Emilia Trabuco Es amiga Del piedra, papel y tinta Es analista Del Centro Latinoamericano De análisis estratégico En Argentina Asociado a la agencia Nodal Y es Flamante Colaboradora De La Razón Hemos leído Ya una Primera columna Un primer texto Gracias Emilia Por estar con nosotros Desde Argentina Hoy queremos hablar De las relaciones Argentina-Bolivia De la situación En Argentina Porque muchos países Estamos atravesando Una difícil situación Económica Creo que ya no se trata Solamente de izquierdas O de derechas Se nos está moviendo El piso en el mundo Bienvenida Emilia Gracias por la espera ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? Bueno Muchísimas gracias Por la invitación De nuevo Gracias Emilia Por aceptar Por aceptar Estos minutos Con nosotros ¿Por qué no comenzamos? Con las relaciones Entre Argentina Y Bolivia Somos dos países Hermanos Muy pegaditos Pero además Hay un sentimiento Profundo Creo Entre los dos pueblos Nosotros Admiramos muchísimo El fútbol argentino La poesía argentina La literatura El rock argentino Y no solamente Ustedes nos dan Nosotros les damos también Nuestra presencia En Argentina Cultivamos sus vegetales Trabajamos No solamente en el campo Trabajamos en las construcciones Muchos profesionales Que trabajan en Argentina En distintos rubros Estudiantes ¿Cuántos jóvenes Están hoy en Argentina? Así que Es un puente De ida y vuelta No necesitamos Controles fronterizos El pueblo Ya se relaciona Emilia Sin embargo Tenemos etapas Y etapas En nuestras relaciones ¿Cómo miras Actualmente Las relaciones Diplomáticas Argentina Bolivia Bolivia Argentina Bueno Como bien decís Nuestros pueblos Son pueblos hermanos Y nuestras fronteras Son políticas Y son prácticamente Imaginarias A esta altura Porque Bueno Estamos muy orgullosos Siempre es un honor Este intercambio Permanente Entre nuestros países Pero sí Hay que decir Que hoy Podemos decir Que hay un conflicto Diplomático Entre Argentina Y Bolivia Por un alineamiento Internacional También que ya ha decidido El gobierno de Javier Milley Muy claro Este eje Muy bueno Alineado con Estados Unidos E Israel Que nos ha traído Creemos muchos Y nos va a traer Muchos problemas Y obviamente Hay como una intención De ruptura De lazos diplomáticos Entre los países vecinos Que eso además Significa Menos soberanía Para nuestros países Nuestras patrias chicas ¿No? Porque Como bueno Argentina Y Bolivia Por ejemplo Junto con Chile Constituyen El famoso Triángulo del litio ¿No? Muy codiciado Por los poderes Económicos internacionales Entonces Creemos que hay Una intención De romper Estas relaciones Para bueno Avanzar con su plan De dependencia Y de saqueo De los recursos Nacionales Que bueno Seguramente sabrán En Argentina Se está en este momento En el Parlamento Discutiendo la ley Bases ¿No? La ley Ómnibus También como la conocemos En Argentina Que es un megaproyecto De ley Junto con el paquete fiscal Que tuvo media sanción En diputados Una reversión De este paquete Porque bueno Se cayó Del tratamiento Legislativo Hace unos meses Y bueno Volvieron Pero bueno El espíritu Es el mismo ¿No? Una ley Que pretende Realmente Decimos ya Hacer de Argentina Un paraíso fiscal Y tierra arrasada ¿No? Destruyendo El entramado productivo Y los puestos de trabajo En nuestro país Con una destrucción Ya de los ingresos De las clases Trabajadoras Bueno Y hasta miles De familias Ya sin ningún Tipo de ingreso Gracias a la masiva Ola de despidos Tanto en el sector Público Como en el sector Privado ¿No? Y bueno Ahora Esto Estas relaciones Con Bolivia En particular Estaba mirando Que bueno Masoni Es el hombre Que el gobierno Ha dispuesto Para ocupar La cancillería En Bolivia Y ha dicho Que hace unos días Ha saldado Una deuda Que tenía el gobierno Argentino Por el intercambio De gas Con su país Y es un hombre Que creemos Va a seguir En línea Con lo que fue La política Internacional Con Bolivia Del gobierno De Mauricio Macri No olvidemos Además que Compartimos Con aquel periodo La misma ministra De seguridad Que es Patricia Bullrich Y que por Bolivia Lamentablemente La conocen Mucho Porque bueno Tuvo un rol Fundamental Por ser parte Funcionaria Del gobierno De Mauricio Macri De lo que fue El golpe de estado Que ocurrió En Bolivia En 2019 Y que después Se demostró Que bueno Habíamos enviado De manera ilegal Armamento Para reprimir A los manifestantes Y a las manifestantes Y hasta bueno Que se había orquestado El propio golpe de estado En la provincia De Jujuy Con la Con la Complicidad De en aquel momento El gobernador De Jujuy Gerardo Morales Y la visita De Ivanka Trump La hija De en aquel momento Del presidente Del presidente De Estados Unidos Que bueno Había traído El financiamiento En un encuentro Que además Tuvo la participación De Camacho En Jujuy Y que bueno Luego se conoció Que esa fue La ruta Del dinero Que terminó Con el golpe de estado De bueno Del presidente Evo Morales Que además bueno Negaron que haya sido Un golpe de estado En aquel momento El embajador Era Álvarez García Que había dicho Que Camacho Bueno Lo definió Como un líder Cívico ¿No? Era la altura Del gobierno En aquel Bueno De Mauricio Macri ¿No? Y de De todos sus funcionarios Lo que no se puede negar Es una carta Que ha sido Publicada Una carta De la autoridad Militar Aérea En ese momento Terceros Que le manifiesta Explícitamente Su agradecimiento Al embajador De Argentina En Bolivia Que tenía Por supuesto La autoridad De Bullrich Como una clave Ahí para dar Luz verde A este envío Y esto ha quedado En nuestra historia Última Sin duda Inolvidable Emilia Ahí está Ahí está La carta Del embajador Al embajador De la República Argentina En Bolivia Firmada Por Terceros Ahí está Comandante General De la Fuerza Aérea Boliviana Jorge Gonzalo Terceros Quien recibió Una Condena Esto ya Ha estado Claramente Establecido En el país Pero más allá De este capítulo Tenemos que seguir Adelante Hay además De estas relaciones Que para mí Son las Esenciales Culturales Estas relaciones Que se establecen Entre los pueblos Están también Las relaciones Económicas La relación De compra Venta De gas Que está pasando Por un momento Difícil De este lado Del boliviano Y en Argentina ¿Qué expectativas Hay? ¿Qué se dice? Quiero recordar También sin ánimo De poner Leña al fuego Pero ser justa Con lo que ha sucedido El presidente Milley En su momento Se refirió A Bolivia Cuando hablaba De los territorios Del norte En Argentina Y dijo claramente Y está en las redes sociales Y en los medios Tradicionales Que podía regalar Dar Donar No sé En qué calidad Estos territorios A Bolivia Con un tono De desprecio Que bueno Nosotros recibiríamos Felices Todo el norte chileno Todo el norte Argentino Porque sin duda Al igual que el norte chileno Son nortes Que se nos parecen mucho Que hemos compartido Muchísimo Como países ¿No? Así que felices Los recibiríamos Pero me parece Que lo que ha dejado Es cierto tono De desprecio No sé Cómo El gobierno De Milley Hoy Habla De Bolivia Se refiere a Bolivia ¿Qué dicen los medios? En Argentina Emilia De Mira Bolivia Ha estado Muy en agenda Con los dichos Hace un tiempito Nomás De Bullrich Con esto De presencia Terrorista En las fronteras Bolivianas Donde lanzó Lanzó una acusación En los medios De comunicación Diciendo que El gobierno Boliviano Daba pasaportes A terroristas Iraníes Bueno Una acusación Totalmente falsa De la que además Bueno No se disculpó Solo se disculpó Con el gobierno De Boric Que bueno También habían lanzado Acusaciones Pero con Bolivia No Y como bien decís Nos tiene acostumbrados También y acostumbradas A este discurso Que es un discurso Realmente de desprecio Absoluto A las clases populares Y además Cenófobo Racista Misógino ¿No? Es permanente El ataque Bueno Y esto ¿No? De sus dichos Discriminatorios Hacia cualquier expresión De nuestras Maravillosas Mayorías populares ¿No? Que tienen toda esta Esta mezcla cultural Y esta En esta extensión De nuestro país Tan grande Y tan maravillosa ¿No? De norte a sur O sea Es un gobierno Que viene A destruir Los derechos Y a conceder Solo Y a seguir Concediendo Solo Grandes beneficios Y grandes privilegios A las corporaciones Es lo que viene Demostrando En estos Ya cinco meses De gestión Y le digo Gracias Cristian Benítez Por estar acá Gracias Mau Montero Por aceptar Esta invitación Para mí Es un placer Tenerlos A los dos Son dos Tejedores Del arte De la música Compositores No sé cómo decirles Si compositores Cantautores Trobadores Poetas Amigos Les diré Gracias Amigos Amigos del alma Amigos de camino Gracias Claudia Gracias por invitarnos Mau Qué belleza Poder compartir contigo En el programa En la vida En concierto Cosas lindas Se vienen Y qué lindo Que se hayan juntado Es verdad Que tienen bastante En común Mau Bienvenido Cómo estás Cómo estás Clau Cris Bueno Creo que tenemos Muchas cosas en común Pero sobre todo Tenemos mucho tiempo En el que nuestros Caminos artísticos Se han ido cruzando Hemos estado en proyectos Que han ido más allá De nuestras fronteras Y es un gusto Podernos encontrar Nosotros Como cantautores En este caso Pero a la vez También como intérpretes Van a presentar Un lindo momento Para los paseños Y los no paseños Como diría Juan del Granado En su momento En el Nuna Nos van a deleitar Pero antes de esto Yo le he pedido A Cristian Que toquemos Esta cueca Que ha sido ganadora ¿Se acuerda Que hubo un concurso De cuecas En la ciudad De El Alto? Bueno pues Cristian Benítez Ganó Es el Portador De la cueca Y qué bonito ¿No? Porque después De Píntame Bolivia Es un éxito Es un éxito Tener el Píntame Bolivia Y ahora Ganador De este concurso De cuecas Para El Alto Felicidades Gracias Claudia Gracias Yo todavía estoy Despertando de esto Porque ha sido una noticia Si bien de hace un par de meses Atrás Que todavía me conmueve Ha sido parte de este concurso Impulsado por El Willy Claure Y por su fundación De La Cueca Boliviana Donde se han presentado Más de 43 cuecas De todo el país Pero además Gente de la talla De Jenny Cárdenas Que es una grande Me imagino Que muchas personas El Mao creo que no llegó A alcanzar el tiempo De presentar Una cueca Si no me hubiera ganado El Mao Estoy seguro que hubiera ganado Porque es un más capo Que yo Pero la verdad Es que se ha presentado Gente muy A la que admiro mucho Y a la que quiero Y luego salió La noticia Que gané El primer puesto En segundo puesto Salió el Mauricio Segales Otro amigo nuestro Que ha estado En los talleres De guitarra hermano Un cantautor alteño Que es capísimo Muy joven Está junto al Papirri Es uno de los Productos generosos Del Papirri Como tú también Como lo contabas En su último concierto Y de tercer puesto La Jenny Cárdenas Entonces imagínate Tres grandes Me siento realmente Súper honrado De haber ganado Que mi cueca haya ganado Y sí De cantarle a la ciudad del alto Y hacer una cueca distinta Porque musicalmente Digamos Lo voy a explicar Así rapidito He tratado de agarrar Más bien armonías Que se conocen más De la cueca chapaca Chaqueña Más alegres Con mayores Tonos mayores Un sol mayor Un do mayor Un re mayor Y no tanto así De la cueca Más de este lado Más occidental Sí Además que quería ser Una cueca Que tenga luces Que tenga luces Que le cante con esperanza Al alto Parecido al Píntame Bolivia Esa misma idea De proponer De decir De rescatar virtudes Yo tengo migos En el alto Empezando por Hermano Segales Y su familia Pero tengo muchos amigos Músicos Cantautores Y hay una admiración Profunda A la gente del alto Es una Son personas Que todos los días Defienden Desde su puestito De venta Hasta sus calles Sus barrios Tenemos la ciudad Y el país Y el país entero Entonces yo quería Ser una cueca Que hable De eso De cómo El alto Es orgullo De Bolivia No sólo de los salteños Sino también orgullo De Bolivia Y ha sido una buena idea Y ha sido una buena idea Salir de ese alto Que era Lo que rodeaba El aeropuerto Nada más A hoy Un alto Con su propio motor Su puestito Y su puestote Su sueñito Y su sueñote El alto Es parte Fundamental De Bolivia Y hoy Sin el alto No avanza el país ¿No? Sin el aval político Del alto No podemos Despegar Y creo que La ciudad Del alto El pueblo Alteño Se lo merece Y no es solamente Los que están En el alto Sino El alto Va mucho más allá De la ciudad Propiamente Como yo no soy Alteño He tratado De que desde La primera estrofa Como pedir permiso Al alto Para ser parte Del alto Entonces te voy a leer La letra Y luego te la canto Así por lo menos Es la misma letra En ambas partes Dice Déjame ser tus esquinas Quiero volver En mi ciudad Para volar Hacia arriba Donde las aves Están Para volar Allá arriba Orgulloso En libertad Velando Por la justicia El trabajo Y dignidad Como ejemplo De Bolivia El alto De pie Estarás Siempre De pie En rebeldía Y de rodillas Jamás Como no te de querer Por tu gente Y por tus barrios Tu ciudad Tu ciudad se deja ver Como estrellas De un aguayo La ciudad se deja ver Por lo alto Por lo alto Siempre el alto La ciudad se deja ver Por lo alto Por lo alto Y muchas personas Las personas Hoy han decidido juntarse Para presentar Un conjunto De mechones Que se van a ir trenzando Con los cabellos de Mau Con los cabellos de Cristian Pero de otros también Que los han inspirado ¿Cómo deciden plantear esto? ¿Cuál es el hilo Para invitar ya a la gente? Bueno Este concierto Clau Este encuentro Lo hemos denominado Divertientes Uno porque De alguna manera Trabajamos Rescatamos Las vertientes De las que nos hemos alimentado Para Esas que nos han construido A nosotros Como cantautores Como artistas Como músicos O en el trabajo También literario Y También es una manera De divertirnos Porque Recordamos Épocas De colegio De universidad ¿Son contemporáneos ustedes? Es mi menor el Mau Por un par de años Pero no le digas Sí Entonces Bueno pues Coincidimos En muchas canciones Que escuchábamos No sé En los noventas En los ochentas Y entonces Hemos decidido Hemos dicho Bueno Estas canciones También nos han hecho Las hemos disfrutado De chicos Y Y nos han ido De alguna manera Esculpiendo Sí Y además Inmiscuyendo En esto que es Este trabajo Del arte Entonces Va a ser un concierto Diferente Porque Vamos a hacer Canciones nuestras Entre algunos Como que clásicos Y otras canciones nuevas Pero también a la vez Vamos a hacer Canciones Estas que nos han influenciado Canciones en castellano Y también canciones en inglés Que pocas veces Hacemos Sobre todo Nosotros Nosotros dos Nunca hemos Hecho juntos Canciones No sé Algunos clásicos En inglés Canciones de No sé De Queen Canciones de Kansas Cat Stevens Pink Floyd Eso es lo bonito Porque a veces Dicen Estos son trovadores Debe ser solo La música de Silvio La música de Pablo Sí Es realmente Una de nuestras Vertientes más fuertes Pero Ya conversando Guitarreando con Mao Estas vertientes Del rock clásico Latinoamericano Y del rock De Inglaterra Y del rock De Estados Unidos También está muy presente Por supuesto Y cuando Analizamos Digamos Nuestras melodías Muchas veces Nos damos cuenta Que adentro Hay estas influencias De Queen Hay estas influencias De Kansas Entonces Hemos dicho ¿Por qué no lo hacemos Esto en un espectáculo? Y mostramos Este otro rostro De los intérpretes Cantautores Nuestras influencias Nuestras vertientes A un público Que estoy seguro Que ha crecido Como nosotros Escuchando Y disfrutando Estas canciones Y tenemos el mismo Árbol genealógico Claro Se va a juntar esto ¿No? El hambre Y las ganas de comer Antes de mostrar Dónde A qué hora Bueno En el Nuna Ya lo hemos dicho ¿Cuándo? A qué hora Y cuánto Haremos una invitación musical ¿Qué tal si hacemos Justamente que la gente Vea un poco Esta unión loca Esta unión loca Ok Esta unión loca A ver No la adelantamos mucho La cantaremos Perfecto No la adelantamos mucho ¿Qué tal si hacemos IA? IA No la adelantamos mucho Unión loca Gracias. 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 Gracias.